Fuentes de la Fiscalía de Coahuila confirmaron que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisec, fue detenido en Torreón por conducir en estado de ebriedad. Ocurrió el 9 de octubre en el cruce de la calle Bravo y calle 10 del centro de Torreón, cuando el ministro conducía un vehículo Stratus 2006. Lainez Potisec fue detenido por policías de tránsito y vialidad a las 2.05 de la mañana e internado en los separos municipales a las 6.34. Después de pagar la multa que por ese delito va de los 250 a 500 días de salario mínimo, fue puesto en libertad supervisada. Ni autoridades municipales ni estatales han informado oficialmente sobre la detención y el estatus del ministro de la Suprema Corte. Javier Lainez fue ratificado por el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015 y fue designado como presidente de la segunda sala del máximo tribunal en enero de 2019, cargo que desempeñó por el periodo de dos años.